Hola mi gente de Isterigmas, sigue saliendo nueva información de Gianluca Lapadula, ahora su club ben evento de la liga A italiana a través de su director deportivo Pascual Foggia reveló que no hay ningún problema para ceder a Gianluca Lapadula si se da la convocatoria el día viernes. El director deportivo de Ben evento Pascual Foggia acaba de decirle a las voces de fútbol que acepta el pedido de Perú para ceder a Lapadula. La noticia señoras y señores, nos acaba de contestar vía whatsapp Pascual Foggia, director deportivo de Ben evento, nosotros le preguntamos, le dijimos la federación peruana mandó una solicitud para que pueda jugar Lapadula en noviembre, el evento aceptará la solicitud, este hombre contesta. Ante tu pregunta dice, cierto que aceptamos, es cierto que aceptamos, por supuesto que aceptamos. Además se supo que según las reglas de la FIFA, Gianluca Lapadula no tendría ningún problema para jugar por la selección peruana. Si tiene su DNI azul, podría ser considerado para las próximas fechas de clasificatorias. Y no tendría alguna sanción posterior al llamado. Por otro lado, está circulando esta imagen según dicen de Gamarra, donde ya sacaron las camisetas de Gianluca Lapadula con la 9 en la espalda y Ormeño con la 11. ¿Será cierto? El Alilal de André Carrillo clasificó a la final del King Cup de Arabia Saudita, tras ganar su último partido por 2 a 0. André Carrillo jugó hasta el minuto 89 del contejo. Mientras Jean-Pierre Reiner debutó con su equipo el Cartagena FC ante Girona y fue derrota de Defensa Nacional por 2 a 1 en esta novena jornada de la segunda división de España. Esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.